Y fuimos con más sabor desde el Parque Libertad, rico Y ahí llegó Cuarto de Pollo Bárbara Martita, qué sabor Martita, qué sabor Eso Así lo baila, miren lo que rico lo baila Sabor, sabor, míralo Uy, qué barbaridad Ese es el sufrimiento de todos los hombres Mírala Lo mueve como quiere Mírala, tiene sabor Puro movimiento de cadera Ah, muévete negra Muy bueno Eso Toma sabor Míralo cómo lo mueve Ahí está, tiene con mucho sabor Sabor, sabor Parque Libertad Rico Aquí no paramos todos los días de fiesta Vamos Bárbaro Rochi Y Rochi lo mueve así, míralo Cumbia, cumbia, cumbia Desde el Parque Libertad Eso Y con más sabor Rico El responsable de poner todo ese ambiente es Coco Libertad Rico Rico ese juguito de piña Y ahí está la araña Aquí no se ráfico deuben Ja, tengo un gato En nombre de puntos de esperando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Así es! ¡Cada quien lo mueve como quiere! ¡Eso! ¡Así se mueve como quiere! ¡Eso! ¡Mejor fuimos con este rocolón del Parque Libertad Rico! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Con mucho sabor! ¡Y ahí está la robotina! ¡Eso! ¡Un tío! ¡Saludos, tiquito! ¡Mi tío lo mueve así de rico! ¡Mírenlo! ¡Tópele, tío! ¡Bárbaro! ¡Mi tío lo mueve sabroso! ¡Ya se movía! ¡La hierpa se movía! ¡Se movía! ¡Se movía! ¡Que no se olviden! ¡Que no se olviden! ¡Vámonos! ¡Es! ¡Vámonos! ¡Aquí trabajamos de bailar dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabor! 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 ¡Así se mueve el ambiente! ¡Mayés! ¡Vámonos! ¡Aquí por todas partes del mundo amigos! ¡San bienvenidos! ¡Aquí! Gracias por ver el video.